Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Golden Sun. En el capítulo anterior llegamos a Emil, la tierra de nieve. Está frío todo. Y en este episodio vamos a estar viendo un par de cosas de Emil y avanzando con la historia. Así que primero queremos venir por acá y usar mover... No, aquí exactamente. Usar mover. Y mover el muñeco a la izquierda hasta que se caiga ahí, perfecto. Y ahora queremos... ¡Está temblando! ¡Achus! Vamos a... No, por acá no. Sí, por aquí. Por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Ahí podemos entrar aquí. Y aquí va a haber un... ¡Yin! Sonido escuático, ¿qué hace? ¡Fiebre! Se unió a Gareth. Así que qué tal... Qué tal si frenamos un segundo... Y lo asignamos. Asignar, asignar... Todos vamos a asignar... Ok. Vamos ahora... Pasar por acá hasta aquí. Y vamos a encontrar... ¡Un frasco! ¡Viva la magia! Ok. Ahora queremos venir por acá. Voy a entrar aquí al santuario. ¿Has visitado a la pareja de ancianos que viven a la entrada al pueblo? No. Mía fue a su casa. La habrías visto si te hubieras quedado ahí. ¡Dime! No, no, gracias. No creo. Él te resucita, te cura el veneno. Desencanta. Es bastante útil el personaje ese. Tengo que ir aquí a la casa de esta persona. Esta mía. Esa persona azul. ¿Cómo te sientes? ¡Gof! ¡Gof! Ha estado doceando un buen rato. No, no puedo hacer la voz de vieja. Pronto estarás mejor. ¡Plegaria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Plegaria! ¡Gof! 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 ¿Cómo te sientes ahora? ¡Mucho mejor! Mucho mejor. No, abuelo. No debes forzarte tanto. ¡Aleluya! ¡Gof! Gracias, mía. No sé qué sería de esta aldea sin ti. ¡Gof! ¡No hables! Tú también deberías descansar, abuela. ¡Aww! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! ¿Quiénes sois? ¿Puedo ayudaros? ¡Oh, ayudaros, tío! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Eso ha sido el faro? ¡No puede ser! Solo yo puedo... ¡Corre, mía! ¡Oh, no! ¡Alex! ¿Alex? Creo que ya había escuchado antes hablar de Alex. No, creo que no. Siempre se me olvidan los nombres de la gente. Creo que sí había escuchado hablar de Alex. Sí, pues Alex es el... No era uno de los amigos de los otros cuatro. De los cuatro malos. Bueno, la cosa es cara. Tenemos que venir aquí al faro de mercurio. Que fue lo que vio mía. Pero primero quizás sea bueno quedarme en el... En la posada. Tan, 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 tan. Ya que se va a montar a un lugar difícil. Hay que estar sanos. Espero que no me cobren 21 monedas como otra vez. ¡24! Esta economía... Esta economía hace... Hace muy difícil a la gente que merja. Ok. Gracias. Vamos. Tan, 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 tan. Esto es un sitio que también es bueno. Hay alguien aquí. Aquí hay alguien. ¿Puedes oírlo también? No, no realmente. ¿No puedes oírlo? Pues yo sí. Alex es el único que puede entrar al faro de mercurio además de mí. No puede ser. Pero está... Esta estatua está bloqueando el camino. Perdón. Un huestecito. Así que vamos a usar mover nuestro poder. Ok. Vamos a leer la mente de la estatua. Leer y... ¡Bum! Mover, perdón. ¿Hiciste tú eso? Eh, no. Sí. Lo sabía. Vi una fuerza fantasmal empujándolo. ¿Puedes ver la sinergia allá también? Sinergía. ¿Puedes ver nuestra sinergía? ¿Sinergía? ¿Es así como llamáis a ese poder? Creíamos que estabas usando sinergía cuando curaste a ese anciano mía. Es un poder especial que perteneció a los miembros del clan mercurio y que ha pasado de generación en generación. Se llama plegaria y es un poder generado por la meditación. Llegó a ser más fuerte de lo que ahora es. El clan mercurio debe ser algo parecido a la gente de Tael. ¿No crees? Sí. Yo lo encino. Sí, sí, no. Sí. Además, son protectores sagrados de un poder especial. Igual que nosotros. Sí. Tengo que irme. Tengo que averiguar quién entró en el faro. Plegaria. No, no salió la canción de la plegaria. Y la puerta... Se abre. ¡Ay! Anda nomás, no. Mía, calmadita. Entremos mejor. Oh, hay un monstruo que no la quiere dejar pasar. ¡Ja, ja, ja! Pobre mía. Pobre, pobre mía. Un monstruo dentro del faro mercurio. No puede ser. Ok, yo me encargo del monstruo. No te preocupes. ¡Larga tombre! ¡Wow! Vamos a usar... Vamos a usar Silex. Vamos a probar fiebre ahora. Y ráfaga. Y ráfaga. ¡Ráfaga! ¡Ta, ta, ta! Silex. ¡Wopa! Y fiebre. ¡Wopa! ¡Ay, lo maté! Guarda nivel 10. Nada mal. Excelente. Bueno, gracias. Sigámosla. ¡Wow! Por aquí no podemos pasar, pero... Somos que por el lado sí. No pasa nada. ¡Uh, Argebob! El único camino que tenemos por hacer. El camino está bloqueado de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Nos viste mover... Nos viste mover la piedra anteriormente. Y no nos pregunta si podemos mover esa. Idiota. ¡Me habéis salvado de nuevo! ¡Duh! Obvio. ¿Tienes que hacer algo en el faro también? Sí. Lo suponía. Estoy seguro de que habrá más lugares por los que no podré avanzar sin ayuda. Solo está permitido el acceso a los miembros del clan Mercurio. Pero igual voy a entrar yo, así que... Aún así siento algo especial en vosotros. ¡Oh, muchas gracias! Me parece que puedo confiar en vosotros. ¡Mías unió a tu equipo! Y... Bueno, vamos a seguir. Total. Ok. Aquí hay unas cascadas. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cuáles son los poderes que tiene... Nuestra amiga... Tiene plegaria, que cura 100, cura veneno y congelación. ¿Lo hacemos congelación ahí? ¿Congelar eso o no? Quería probar. ¡Una señalada! ¡Ataquenla todos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Solo uno! Ya no usaba el ta-ta-ta-ta. Oh, electrocutar. Excelente. Y Mía recupera... PP mientras avanza. Perfecto. Ya murió. Nada mal. Ok, aquí hay tuberías Que se las movemos Eso Ah, esto nos tira para allá O sea, solo nos queda avanzar por acá Ah, bueno, está acá Por acá no hay nada Y por aquí solo nos tira para allá Maldita sea Por acá Ah, quiero hacer cofre No quiero hacer cofre No tengo ni idea por dónde estoy avanzando ¿Qué? Ah, ok Perfecto Con esto puedo volver o no Hasta dónde está el cofre Pareciera que sí Muy bien Y en el cofre va a haber Un piquistal Z-cristal Ok, vamos a Avanzar por acá Creo que es el camino correcto Ok Por aquí a la derecha No me acuerdo nada de este templo Quizá a medida que avance me vaya acordando cosas Vamos a saltar por acá Aunque también podríamos ir por la izquierda Ok, por acá No podemos hacer nada Bueno, aquí no podemos hacer nada Pero acá podríamos saltar Ok, ahora sí, avancemos Ah, batalla El Jink No sé si no de vuelta Ah, lo voy a liberar Mejor aún Espérate ¿Hay una atalla que pide Dos de cada uno? No Vamos a Marte Ahí Y a Júpiter Acá Ay, también recupera PPP A ver, podemos No, ataquemos nomás No gastemos Mana porque sí Wow Júpiter es tan poderoso Venú Tatatatatatatata Murió uno nomás No 35 hacen daño Estos dos sobardos Boom Murió Chao Adiós a sobardos Son los que hay por acá abajo Y subir la escalera hasta la puerta Ah, ok Está firmemente cerrada No creo que podemos Mover desde acá No quiero leer mentes A ver, no podemos Entonces, ¿cómo quieren Que llegue hasta allá? Si no podemos saltar Mmm Ah, maldición Satanatatatatatatatatata Ahá, ahí está El doble golpe Oh, dormí genial Ah, no funcionó en nadie Uh, golpe Ok, otra muerte más Realmente ya no sé Ah, por acá al lado, pues Pero qué tonto Qué tonto fui Ah, maldición Uh, ah Seguimos sorprendidos, pero no bastó Uh Ta-ta Chiu No te voy a hacer mi propio efecto de sonido Oye, lagartombre Nos estás haciendo mucho daño Te esquivamos todo Vamos a empujar Esto lentamente Vamos a empujar Esta cosa toda Hacia la izquierda No puede ser El que no pueda Aún Ok Arriba Arriba Arriba, arriba Y adelante Ok, se abrió la puerta Y ahora Tenemos que dar toda la vuelta Hacia abajo No me sé la música Baja Wow Este episodio de Golden Sun Vamos a estar Bajando por acá Hacia nuestra perdición O nuestra Lo que sea Nos veremos en aquella ocasión Adiós El que hay una Pero es Gracias por ver el video.